Bienvenidos y bienvenidas a este festival, a la marca Música, organizado por el Conservatorio Superior de Música de Navarra. En el día de hoy, en el Ensemble de Percusiones del Conservatorio Superior de Música de Navarra, interpretarán Rami, del compositor neoyorquino Steve Rine. Rami es una obra que se enmarca dentro de la estética minimalista del siglo XX, entre los años 60 y 70. Durante estas décadas, la libertad artística brillaba en su magnificencia, ya que todo elemento artístico era admitido sin ningún tipo de tabú. Sin embargo, un grupo de artistas llamados los minimalistas, limitarían este abanico de libertades a unos poquitos elementos. Este movimiento artístico, caracterizado por la simplicidad y la sobriedad de los elementos que lo componen, tiene mucho que agradecer al artículo, debido a que éste proporcionó a estos autores diversos modelos a seguir, ya sea, por ejemplo, la idea del artista Marcel Duchamp de incorporar objetos encontrados y ready-made para referirse a objetos cotidianos presentados como obras de arte, o la corriente artística de Andy Warhol, aportaron grandes ideas a los minimalistas. A pesar de no haber tenido una buena acogida en su día, por parte tanto del ámbito académico como del público, ahora ya es un fenómeno reconocido internacionalmente que ha conquistado el mundo de la ópera, el cine, el jazz y el rock, y ha influido considerablemente en las producciones de rap y de música de baía electrónica. Además, hoy en día vivimos en un mundo repleto de cultura minimalista, desde el aula de este modernísimo conservatorio, a los escenarios en los que se están interpretando las músicas para este festival, hasta nuestras viviendas mismamente, en las que hemos pasado tanto tiempo en estos últimos meses, porque además, ¿quién no tiene en su casa un precioso Snokhtarjarna, o una Kardenmuma, o una preciosa Morbilanga, de la conocísima marca IKEA? En cuanto a la música se refiere, uno de los principios básicos de la música minimalista es la repetición, repetición que en ciertos casos conlleva la saturación. Además, los compositores minimalistas renunciaron a buscar influencias en la música occidental más académica, optando así por culturas de África, India y Oriente Próximo, que se alejaban considerablemente de ese mundo complicado occidental. Otra de las intenciones de estos compositores minimalistas era que esos procesos rítmico-melódicos repetitivos saturaran al oyente de puro sonido, buscando la concentración, evasión de la realidad y alcanzando así un estado de catarsis o trance. Se llegó a asociar este tipo de música con la búsqueda de una nueva espiritualidad, hecho que nos puede llevar más o menos a conectar a Occidente con aquellas funciones variadas de las percusiones africanas entre las que se encontraba la función religiosa. De entre estos compositores minimalistas caben destacar algunos como Philip Glass, Terry Rilley, John Adams, Arbopar y Steve Ryle. Como bien he mencionado anteriormente, uno de los pioneros de este estilo minimalista fue Steve Ryle. Drumming, la obra que vamos a escuchar hoy, fue compuesta entre 1970 y 1971, tras la estancia del compositor en Ghana, donde, a manos del virtuoso bituón Alor Weillé, fue introducido en el tambor ewe. La música basada en gran parte sobre la cultura de Ghana y el tambor ewe está basada en patrones de doce bus, crean polirritmias de acentuaciones de tres, cuatro y seis. La pieza fue estrenada en 1971 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con la interpretación del propio autor y su grupo de percusionistas. Esta obra se trata de una obra concebida para dos instrumentistas, pero en esta ocasión, para abarcar a todo el grupo de aula de percusión del centro, la interpretaron 16. Trece percusionistas, dos cantantes, alto y soprano y un pico. La obra, de entre 55 y 75 minutos, consta de cuatro secciones. La primera sección se inicia con la exposición del motivo de doce pulsos a cargo de los bongos. En este inicio se introduce el motivo principal de toda la obra, y además, Raich introduce el phasing, una técnica compositiva que estructura toda la obra de principio a fin. El phasing trata del desfase del motivo principal por parte de uno o varios intérpretes del mismo timbre, una vez ha sido establecido por todos los músicos. Estos desfases se producen por el aceleramiento o disminución del tiempo, o por la sustitución de notas por silencios. Esto da como resultado lo que Raich denomina como patrones resultantes, o sea, las polirritmias que surgen mientras un intérprete mantiene buen patrón y otros lo van desfasando. Cabe destacar que los bongos están afinados en sí, sol sostenido, la sostenido y dos sostenido. La segunda sección comienza con el inicio de las marimbas junto con las polirritmias de los bongos, que poco a poco van disminuyendo el volumen sonoro, mientras que las marimbas introducen el motivo principal en la misma tesitura que los bongos, y van desfasando y alterando el motivo a lo largo de toda la sección. A esto se añaden la soprano y la contralto, que a modo de scat imitan los sonidos de las marimbas. De esta manera podemos apreciar la influencia del jazz en la obra de Raich. La tercera sección comienza de forma similar a la anterior con las marimbas, en una tesitura bien alta, en la que van disminuyendo su volumen sonoro, mientras se van añadiendo las liras y proceden de la misma forma que en las anteriores intervenciones. Sustituyendo a la voz, debido a la alta tesitura de la lira, los octobos superior, se añade el pícolo a la sonoridad aguda. Finalmente, la cuarta sección se inicia con la adición de todos los instrumentos, construyendo nota a nota el motivo, comenzando con la lira, pasando por el resto de los músicos. Ha de mencionarse que la sonoridad resultante de esta sección corresponde con las polirritmias del gamelán balinés y la influencia oriental. Lo más importante de esta obra es que el público, o sea, si vosotros desde vuestras casas, seáis capaces de percibir el cambio de timbre entre los parches y los hongos, la madera de las marimbas y el metal de las liras, todo construido sobre un patrón rítmico y melódico a lo largo de toda la obra. Esto requerirá de una escucha, como siempre, activa y un poco de tremenda paciencia, pero bueno, con la seguridad de poder disfrutar al máximo de esta magnificísima obra. Para finalizar, solo me cabe decir a modo de curiosidad que esta obra fue interpretada por el mismísimo Reich, aquí en Pamplona, en 1972, exactamente hace 48 años. Y exactamente 48 años después, el Green Team del Conservatorio lo volverá a interpretar. Como siempre, solo me cabe decir que desde la clase de musicología aplicada de tercero os deseamos que disfrutéis al máximo de este concierto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.